Hola, doctor López, muy buenas tardes. Bueno, estamos acá en la Casa Rosada, en la Presidencia de la Nación, y tenemos el gusto que el doctor Gustavo López, subsecretario de la Presidencia, nos atienda. Y gracias por haberlo hecho. Lo primero que le consultamos, ¿cómo está de tan bien la República Argentina? A ver, la República Argentina ha sufrido en los últimos meses, sobre todo a partir de noviembre del año pasado, un fuerte embate de los grupos económicos, que no es nuevo, y que desde hace años querrían cambiar el rumbo. El rumbo de la Argentina de los últimos 10 años fue un rumbo de expansión económica, de inclusión social, de igualdad. Si uno ve la generación de casi 6 millones de puestos de trabajo y más de 3 millones de nuevos jubilados, si uno analiza la expansión de la economía con una duplicación del Producto Bruto Interno, en 11 años creció un 110% el Producto Bruto Interno, y eso se hizo con equidad y con inclusión, hay algunos que históricamente se llevaban toda la torta y que ahora no quieren seguir repartiéndola. Estos mismos grupos concentrados de la economía, que en su momento condicionaron a Raúl Alfonsín y lo obligaron a entregar antes el mandato, y que después, durante la década del 90, se quedaron con el manejo de la economía y del futuro de los argentinos, hoy la emprendieron nuevamente una vez más contra el gobierno. El gobierno controló una de las variables que tenía que controlar, que es la del tipo de cambio, hizo los reajustes que tenía que hacer y quedó en 8 pesos y así va a ser. Ahora está dando la segunda gran batalla, que es contra la inflación, para evitar que no solo los precios suban, sino que se retrotraigan a diciembre del año pasado. Y la tercera batalla va a ser el de las paritarias libres, como ocurrió en los últimos 11 años en la Argentina. Yo creo que finalmente el 2014 va a seguir siendo un año de crecimiento económico, un año de generación de empleo y de baja de la desocupación, y en ese contexto nosotros vamos a llegar al 2015 con un ciclo económico de más de 12 años del kirchnerismo, con un saldo altamente positivo para el país y para los argentinos. Los ciclos históricos hay que compararlos contra ciclos históricos. Para poder ver la película no hay que mirar cuadro por cuadro, sino tener una mirada más amplia. Y en esa mirada más amplia, si uno analiza lo que pasó en los últimos 30 años de la Argentina, los últimos 10 fueron de recuperación de valores, de recuperación de la economía y de recuperación del trabajo. Seguramente que fue así. Y Forja, la agrupación que usted preside, el partido que usted preside, ¿qué perspectiva tiene a nivel país? Iba a corregir, iba a decir partido. Partido, porque en diciembre hemos presentado la personería nacional de nuestro partido en la provincia del Chaco, con actuación en 14 provincias, y muy fuerte en la provincia de Córdoba, con un montón de intendencias, entre ellas la de Villa Dolores, con Juan Pereira. Forja es un aliado central dentro del Frente para la Victoria. La mayoría de los que estamos acá provenimos del radicalismo, otros provienen de algún sector independiente, incluso del propio peronismo, pero Forja hoy se ha constituido, yo creo que en el aliado principal, de un sector importante del justicialismo, en esta construcción colectiva. Y digo aliado principal, porque este año hemos revalidado, o en las elecciones del año pasado, hemos revalidado diputaciones en el Chaco, en San Luis, en Salta, en Corrientes, incluso haciendo una excelente elección en aquellos municipios donde los intendentes responden o corresponden a Forja. Creo que la responsabilidad nuestra va a ser muy importante, la elección del 2015 se va a disputar con dos modelos, seguramente serán dos peronistas los que encabecen dos modelos antagónicos, uno podrá decir que Massa va a estar de un lado, y seguramente el kirchnerismo va a estar del otro, pero no importa el partido político al que dice que van a representar, porque van a ser modelos absolutamente opuestos. Y nosotros, como nuestro nombre lo indica, Forja, vos Lucho lo sabes bien, es la continuación de aquellas luchas históricas de Jauretche, de Scalabrini Ortiz, de Homero Manzi, muchos de ellos que venían del radicalismo, para seguir ese irigoyenismo del pensamiento nacional y popular. Así que yo creo que vamos a ser unos aliados clave, aspiramos a revalidar títulos y a meter muchos intendentes, muchos diputados, muchos concejales, pero sobre todo ayudar a consolidar este modelo nacional y tener el futuro presidente de la nación de este lado, del lado del movimiento nacional y popular. Y con respecto a... Me dijeron, ahora sí, no más, como chusmerío, que el doctor Gustavo López se presenta para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a anunciar oficialmente a mediados de marzo, pero la respuesta es sí, la respuesta es vamos a dar pelea, no es una opción individual, es una construcción colectiva, soy parte siempre de construcciones colectivas, pero me parece que ha llegado el momento de jugar un liderazgo y lo que vamos a hacer es ofrecer una alternativa más a la ciudadanía. Yo ya he sido ministro de Cultura de esta ciudad, la conozco, he nacido acá, vivo acá, la recorro y me parece que tenemos que ofrecer a los porteños la posibilidad de volver a soñar una ciudad más justa, una ciudad más inclusiva, así que le vamos a proponer a nuestros vecinos que vengan con nosotros, que traigan sus propios sueños y que entre todos construyamos una mejor Buenos Aires. Así que va a ser un año de mucho trabajo, pero voy a encabezar una de esas opciones, desde Forge y desde otras fuerzas políticas y sociales para construir una ciudad más justa. ¿Que es más que necesaria esa ciudad más justa? Sí, cuando uno ve lo que pasa simplemente con la educación, en el distrito más rico de la Argentina, que va a haber casi 10.000 chicos sin vacantes para el jardín de infantes o para la escuela primaria, uno dice, bueno, hay que empezar a cambiar de manera rápida algunas cosas y sin un cambio de gobierno esto no se va a dar. ¿Y no será que Mauricio Macri en esa visita que hizo a Córdoba, el señor de la Soto no enseñó cómo tenían que poner aulas en coventaña? Probablemente, porque los dos vienen o representan sectores conservadores de la vida política de la Argentina, que deberían ser oposición y no oficialismo, porque cuando uno ve lo que han crecido algunas provincias, incluso Córdoba, el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional poniendo tantas industrias, generando tanta infraestructura, o la ciudad de Buenos Aires, vuelvo a repetir, la ciudad más rica de la Argentina, en el Producto Bruto Interno por Habitante, que haya aulas modulares, aulas containers, para atender una emergencia después de 6 años de gobierno, bueno, me parece que algunas cosas tienen que cambiar y nosotros vamos a ofrecer una alternativa y yo la voy a encabezar. Va a ser un gusto poder acompañarlo. Y en poco tiempo vamos a estar allá, en Río Cuarto, comiendo un asado y fortaleciendo a Forja. Bueno, desde ya el agradecimiento de todo Río Cuarto por la visita que usted va a hacer. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Lucho. Un abrazo.